Señal directa. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa y nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio y frente a los micrófonos de Radio Universidad a Jorge Lozoya Arandia, él es coordinador de operaciones de servicios del centro conocido como CGTI por sus siglas, pero que básicamente es esta coordinación que integra la tecnología, la información también. Jorge, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, están preparando ustedes el segundo año, por segundo año consecutivo, la jornada de supercomputo. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí. Pues sí, estamos trabajando en el desarrollo de las jornadas de supercomputo por segundo año. Estas jornadas lo que hacen es invitar a usuarios de supercomputo y gente interesada en el uso de supercomputo a nivel nacional e internacional de manera académica. Y en este año nos toca hacerlo el 15 y el 16 de este mismo mes en las instalaciones de la Cineteca. Vamos a tener invitados de talla internacional y de talla nacional. Es una serie de temas que van a estar tratando, muy diversos. El supercomputo es un tema muy diverso. Y vamos a tener foros donde nos van a permitir hablar del contexto internacional y del contexto nacional del uso del mismo. Para quienes no están tan familiarizados con el término, cuéntanos qué es el supercomputo. Bueno, para hacerlo así como muy sencillo, el supercomputo es el poder generar procesos o cálculos de gran magnitud, a gran escala y de manera paralela. Hay ejemplos muy sencillos que a veces usamos. Por ejemplo, cuando uno va a contar frijoles. Si uno tiene una bolsa grande de frijoles, pues lo que hace es dividirlo entre dos o tres personas para que pueda limpiarlos. En este caso, imagínate que pudiéramos, que tuviéramos muchas toneladas de frijoles y pudiéramos dividirlo entre más de 5 mil personas. Y esas 5 mil personas pudieran hacer procesos, se conté una vez por segundo. Es más o menos lo que hacemos. Hacemos un cálculo que puedo dividirlo en muchos, muchos nodos, muchos procesos. Y eso nos permite tener resultados mucho más rápidos y más precisos. Oye, Jorge, ¿y esto ha aplicado a algún caso práctico ya propiamente a la tecnología? ¿Cómo podríamos situarlo? Ya tenemos varios proyectos, bueno, muchos proyectos aquí en el Centro de Análisis de Datos que están cubriendo. Por ejemplo, hay algunos procesos de análisis de modelos. Te voy a platicar uno sobre análisis de imágenes. Por ejemplo, hay análisis de imágenes que lo que se hace es, se analizan radiografías, se tiene una serie de imágenes, una gran cantidad de imágenes, y lo que hace es por medio de inteligencia artificial se detectan algunas anomalías que ya se tienen identificadas. Entonces, bueno, cuando llega una imagen nueva, se puede analizar de manera rápida y generar un diagnóstico conforme a la base de conocimiento que ya se tiene. Esto estamos hablando obviamente de medicina. Un paciente entiendo que llega con sus radiografías y pueden ser analizadas, como tú dices, con inteligencia artificial. Es correcto. Y el procesamiento de ese dato lo podemos hacer con SuperComp. Existen especialistas en este tema. De hecho, bueno, vamos a tener uno de nuestros invitados a hacer esa investigación en el gobierno del estado y trabaja, procesa con nosotros. El primer día tendremos este foro en el cual convergen cinco investigadores. Cada uno tiene una investigación. Tenemos también otra investigación que se realiza aquí en el QSEA. Esta investigación lo que hacen son tendencias en mercado y lo que se hace es que se procesan muchos, muchas variables y se generan algunas tendencias. Esto es una investigación que ya tiene varios años aquí trabajando en el QSEA y ahora lo trabajamos con SuperComp. Cuéntanos precisamente de estos ponentes que tendrán, quiénes son y de cuál es la materia que estarán abordando. Prácticamente para que nuestra audiencia que nos está siguiendo, tanto en Canal 44 como Radio Universidad y que esté interesada además en estos grandes temas, pues pueda darse una idea de quiénes serán los profesionales que estarán ahí compartiendo estos conocimientos. Sí, bueno, el primer día tenemos un invitado que trabaja en el Centro de Supercómputo de la Universidad de Tokio y nos estará dando una visión sobre qué es el uso del supercómputo en su país, cómo son los centros de supercómputo y, bueno, esta visión que tienen ellos acerca del uso y procesamiento de datos. Él se encarga de altas energías, de procesamiento de altas energías. Entonces, el primer día él nos va a estar platicando cómo se usa este supercómputo en esos procesos. Tenemos invitados, por ejemplo, de la Universidad de Santander, de Colombia. Parte de lo que trabajamos nosotros es en redes de colaboración y esas colaboraciones son a nivel Latinoamérica, Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y él nos estará platicando sobre los procesos de supercómputo en Colombia. El mismo día, el primer día, tendremos pláticas con invitados, como decía, del gobierno del estado, pero también tenemos miembros de algo que se llama, bueno, se llama la Red Mexicana de Supercómputo. Tenemos invitados del CISESE, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos otros invitados aquí de manera local, de la Universidad de Guadalajara. Y, bueno, la idea es que nos van a platicar un poco del contexto del supercómputo a nivel nacional. Y el segundo día tenemos un foro interesante que son mujeres en el uso del supercómputo. Y ahí vamos a tener invitados también de manera local, de la Universidad de Sonora. Y, bueno, ahí lo que nos van a platicar un poquito sobre el contexto de cómo ellas han avanzado en el uso de estas tecnologías. Claro, importantísima la incorporación de las mujeres. Porque, hay que decirlo, originalmente era cuando uno hacía un balance. Y, sobre todo, estos encuentros de tecnología, podías observar una mayor cantidad de hombres que de chicas. Hoy vemos casi a la par, ¿no? Lo cual también nos da muchísimo gusto. Sí, sí. Aparte de esto, vamos a tener por las tardes, tenemos talleres. Algo que estamos incentivando y que impulsa mucho la Universidad de Guadalajara es la capacitación en estas tecnologías, en el uso de estas tecnologías. Y por la tarde vamos a tener unos talleres. Son talleres especializados en algunos lenguajes, que es forma de programar procesos para supercómputo. Y, bueno, los invitamos a toda la comunidad. Son talleres gratuitos. Se pueden inscribir en la página, que es jornales de supercómputo, arroba cgti, perdón, punto cgti, punto com. Y ahí se pueden registrar. Todos los talleres son gratuitos. Y la idea es que puedan platicar con especialistas en cada uno de estas, digamos, especialidades. Y puedan desarrollar algo de investigación. Oye, Jorge, ¿y a quién va dirigida esta jornada? ¿Tiene que ser alguien que ya esté vinculado al área, que ya tenga estudios en algo? ¿Cómo están? ¿Hacia qué público están dirigiendo? Está dirigido a académicos, estudiantes y realmente a la sociedad en general. Parte de lo que estamos nosotros incentivando es precisamente el usuario de supercómputo. Nosotros tenemos usuarios que son especializados, que ya tienen mucho tiempo desarrollando supercómputo. Otros usuarios que no usaban supercómputo, pero son especializados en su área y que no los decimos que son especiales en supercómputo. Y los que están iniciando. O sea, gente que no sepa absolutamente nada de supercómputo puede empezar a usarlo. Realmente es una herramienta que te puede servir para muchas especialidades. Y la idea es que se conozca y puedan utilizar esta herramienta hacia su especialidad. Claro, ya nos mencionabas el ejemplo de la medicina, que sin duda alguna no puede ir avanzando sin la tecnología y cualquier otra rama. ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Cuál fue la experiencia? El año pasado fue una educación especial porque, aunado a esto, fue la inauguración del Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, nos fue muy bien. El año pasado tuvimos también invitados de talla internacional. Tuvimos invitados del Centro de Supercómputo de Barcelona, que es uno de los más grandes a nivel internacional. El año pasado, bueno, tuvimos una asistencia buena. No tuvimos talleres en el año pasado. Entonces, este año estamos empezando con los talleres de capacitación, que no son solo de esta jornada, sino que estamos generando un programa. Todos los viernes en el Centro de Análisis de Datos hay una capacitación sobre este tema. Entonces, es como el cierre de estos talleres y el inicio de una nueva, digamos, una nueva serie de talleres que serán de aquí a febrero. Y nos puedes repetir, por favor, la página para las personas que quieran consultar, no solamente estas jornadas de supercómputo, sino permanentemente los programas que ustedes están ofreciendo. En la página de la Coordinación General de Tecnologías de Información, que es www.cgti.udg.mx, pueden tener toda la liga hacia la información, pero también en la página principal de la Universidad de Guadalajara, que es www.udg.mx. Entonces, recuérdanos, por favor, los días y la sede de estas jornadas. Los días va a ser el 15 y 16 de este mismo mes y la sede es aquí en la Cineteca. Es un espacio muy, muy, muy bonito, muy accesible. La Cineteca que está aquí junto a la biblioteca. Y bueno, el lugar va a estar, los talleres van a ser en la parte de posgrados de CUSEA. Entonces, realmente es aquí cerca. Estamos hablando de periférico y parres áreas para que estén más o menos en la confluencia de este centro universitario. Jorge, pues la verdad, gracias por hacernos esta invitación. Queda hecha ahí para quienes estén interesados. Y por supuesto, la consulta de más información en los sitios donde ya nos has dicho también. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días. Gracias.